En la naturaleza, el daño tremendo que hacen en la biodiversidad y pues ensucian también muchísimo. De momento no hay sanciones, estamos intentando hacer una similitud a lo que se hizo en el estado de Veracruz, que ya el Congreso aprobó a través del reglamento de residuos sólidos, que se incluyera específicamente el uso de bolsas plásticas y de popotes, como penalizándolo, prohibiéndolo de alguna manera. Es un poquito complejo porque después tuvieron que salir los artículos.